Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Estamos ya en el último bloque de nuestra emisión del día de hoy y en esta tarde nos complacemos en tener en este espacio al delegado del Infonavit en Chiapas, Jorge Burguete Torrestiana Señor delegado, buenas tardes Buenas tardes a los que nos acompañan y un saludo muy afectuoso a todo el auditorio Delegado, que bueno que en esta tarde nos das la oportunidad de conversar aquí contigo puesto que en muchas de las ocasiones en este mismo espacio hemos hecho mención de lo que con voluntad, con disposición de servicio se pueden lograr logros importantes a favor de nuestra entidad cuando hay funcionarios federales como es en tu caso y que además, pues bueno, quizá es motivado de ese doble compromiso que tú tienes más allá de la responsabilidad, el que además eres chiapaneco ¿Qué nos puedes decir en razón precisamente de todos esos logros y de la satisfacción que te genera entregar buenos resultados como, creo, pocas delegaciones federales aquí en nuestra entidad? Ah, muchas gracias, pues gracias por tus palabras Bueno, en primera instancia yo creo que lo primero que hay que poner es el tema de que, pues efectivamente el ser chiapaneco pues nos mueve las hebras más sensibles, ¿no? Para, digamos, poner todo el empeño y tratar de dejar los mejores resultados que se pudieran configurar de nuestra institución, ¿no? En nuestro Chiapas Nosotros hemos transitado a números mucho muy favorables en los últimos seis años Yo tengo, digamos, el prestigio y el honor de estar a cargo de la delegación del Infonavit en nuestro Chiapas desde marzo de 2005 y nos dimos cuenta que había que cambiarle, digamos de velocidad a la institución aquí en nuestro estado Veníamos haciendo un promedio de 2.200 créditos anuales en aquellos tiempos y traíamos una cartera vencida que implicaba prácticamente una quiebra técnica en nuestro portafolio de créditos hipotecarios en Chiapas Entonces tratamos de acrecentar la velocidad de los programas sociales que traía el instituto ya muy bien encaminados en otros estados y donde nosotros en Chiapas veníamos siendo excepción desafortunadamente junto con estados muy similares como Oaxaca, como Tabasco, como Campeche, Guerrero, ¿no? Zacatecas, Nayarit, Colima, estados pequeños que no necesariamente venían con la misma velocidad en sus propias proporciones que otros estados Entonces nos pusimos, nos dimos a la tarea de decir bueno, vamos a acelerar el paso Y creo que un elemento fundamental, si me permiten decirlo fue, digamos, arraigar y meternos en el tuétano el tema de la transparencia es decir, eliminar esa idea de que para hacer un crédito en el Infonavit un trámite, pues tenías que dar dinero tenías que inscribirte a un sorteo donde había que pagarle a alguien para que te agilizara los trámites y que si saliera sorteado Entonces, y además toda esa mala percepción y mala cultura de que si un inversionista, un constructor quería participar pues tenía que, digamos ser amable con los funcionarios del Infonavit por decirlo de alguna manera, amable Entonces, sí, nos pusimos a platicar de manera muy directa, muy frontal con todas las personas que tienen que ver con nuestro proceso Hablo de evaluadores hablo de verificadores de obra hablo de notarios hablo de constructores y decirles, mira, no requieres insinuar el tema de que medien recursos u honorarios porque tú hagas el trabajo que tienes que hacer aquí en vínculo con el Infonavit Entonces, vámonos a poner a trabajar y hagamos más vivienda de interés social que es lo que se necesita, ¿no? Entonces, afortunadamente esa cultura ya permeó en mucho y hoy hemos triplicado ya prácticamente la producción que teníamos en aquellos años estamos ya llegando a un año en el que se ve muy claro que podamos superar los seis mil créditos otorgados es decir, pasar incluso en términos de pesos de un ejercicio anual de cuatrocientos cincuenta millones de derrame económico en nuestro estado a un ejercicio anual que va de mil quinientos a mil ochocientos millones en este dos mil once lo cual va a plantear el mejor ejercicio en la historia del Infonavit en Chiapas y la cartera vencida se ha movido de estar por arriba del treinta por ciento en aquellos entonces a estar en el cuatro por ciento actualmente entonces, verdaderamente hemos transitado hacia números muy afortunados que nos permiten año con año repetir el tema de los recursos y dejar derrama económica en nuestro Chiapas que son empleos directos indirectos temporales permanentes y que se detonan cuarenta y tantas ramas económicas al momento de impulsar la construcción de viviendas desde luego luego hay que enfatizar que el apoyo de los gobiernos locales particularmente gobierno estatal pues no deja de ser importante ¿no? es decir por ejemplo el hecho de que el gobierno del estado haya tomado la decisión de incluir como cotizantes al Infonavit a sus trabajadores de los organismos públicos descentralizados y a la burocracia central pues habla muy bien del estado de ánimo que ha generado la institución es un voto de confianza que nos está dando el señor gobernador que nos vamos a defraudar y ya estamos empezando a darles créditos incluso a sus propios trabajadores entonces yo creo que es una inercia que ya se generó y que difícilmente vamos a dejar perder en razón a ello precisamente delegado esto último que tú comentas sabemos que parte de los indicadores que rigen a cada una de las entidades federativas en términos económicos son precisamente en cuestión de empleo el seguro social pero también otro buen indicador también para las economías locales es precisamente las cotizaciones que se generan en el Infonavit este sexenio del gobierno federal se ha caracterizado por meterle mucho a la parte de infraestructura principalmente al desarrollo de vivienda Chiapas en ese comparativo nacional ¿cómo se encuentra hoy en día? Pues mira como lo explicaba hemos pasado de ejercicios anuales de 2.200 créditos que son viviendas terminadas entre nuevas y usadas compras a terceros a un ejercicio en este año que se plantea de 6.000 a 6.500 créditos a lo largo y ancho del estado entonces en este periodo de 5 o 6 años de ejercicio hemos crecido un 200% lo cual nos implica una tasa de crecimiento del 30 a 35% anual en términos constantes cuando el Infonavit año con año crece el 8% entonces si estamos yendo a más velocidad que el promedio institucional y eso digamos que es en respuesta pues a un rezago de atención no habíamos atendido con el énfasis de otros estados el tema del interés social como se ahora se está haciendo ahora en Chiapas y vemos síntomas muy afortunados desde luego hay áreas de oportunidad que tenemos que asumir con toda responsabilidad y aún así hay demanda hay rezago en términos del número de solicitantes hay una gran demanda incluso la demanda va en crecimiento como lo mencionabas bien en términos de nuestros cotizantes hace 5 años teníamos una cantidad de 100 a 110 mil empleados dados de alta en el Infonavit que no habían sacado su crédito y venimos dándoles crédito a varios de ellos y en vez de disminuir de esos 110 mil hacia abajo por los créditos que hemos dado pues ahora tenemos 136 mil ¿cómo se explica eso? bueno nuevos empleos generados formales que son cotizantes al IMSS y al Infonavit y también la inclusión de trabajadores del gobierno del estado a cotizar solo al Infonavit como lo decidió el señor gobernador y bueno pues eso nos imprime retos de seguir aumentando la oferta de vivienda de interés social que cada vez es más complicado por los precios de la tierra ¿no? Armando Chacón señor delegado sabemos y aquí se ha recalcado la gran demanda de los chiapanecos por la vivienda yo nada más quisiera preguntarle dentro de la geografía chiapaneca ¿dónde existe más demanda y dónde ha capturado más su atención para resolver ese tema? bueno naturalmente la parte central del estado donde se concentra la mayoría de la demanda tuxtla y su zona de influencia como zona metropolitana por decirlo de alguna manera la conurbación que tiene digamos con los municipios de Chiapa de Corzo de Ocosocuautla de Berriozaba de San Fernando de su Chiapa plantea la mayor demanda ahí aproximadamente está concentrado el 55% de nuestros derechohabientes que no tienen crédito ahora yo quisiera preguntarle antes de que ya se nos está terminando el tiempo preguntarle señor delegado ¿qué tipo de créditos da el Infonavit y qué debo de hacer yo como un trabajador porque muchos nos están escuchando para tramitar y hacer uso de esos créditos? tenemos cuatro destinos de crédito uno es para comprarse una casa que sea una vivienda nueva tal vez en un fraccionamiento nuevo a un constructor o usada que sea una compra a un tercero el segundo destino es construir una vivienda en un terreno propio el terreno tiene que estar a nombre del trabajador o en su defecto del cónyuge si están casados por bienes mancomunados por sociedad conyugal el tercer destino de crédito es ampliar o remodelar una vivienda una vivienda propia también y el cuarto destino de crédito es pagar un pasivo hipotecario que quiere decir esto que si tienen un crédito que están pagando a tasas altas de interés en una institución financiera privada el infonavit puede pagar puede saldar ese crédito y se le quedan pagando de una manera más cómoda y menos cara o más barata con el infonavit quienes lo pueden pedir todos los derechohabientes que no hayan adquirido un crédito anteriormente y que actualmente estén cotizando ¿cómo lo pueden hacer? bueno presentarse en nuestras oficinas aquí en Tuxtla Gutiérrez que está en el bulevar Belisario Domínguez 2452 es muy simple es algo que no requiere que se dé dinero es decir no requiere un gestor o comúnmente llamado coyote es algo muy simple se requieren solo cuatro documentos para iniciar el proceso de crédito que es el acta de nacimiento original la copia de la identificación oficial sea credencial de elector o pasaporte la solicitud de crédito debidamente llenada y el avalúo de la vivienda que deseen comprar o ampliar o remodelar con eso iniciamos el proceso de crédito y es tan rápido que si todo está bien si los documentos de la vivienda y del trabajador están bien podemos cerrar la operación de crédito entre inscribir la solicitud hacer la escritura firmar la escritura y pagar el crédito en una semana entonces verdaderamente es algo que no tiene mayor problema a mi me gustaría dejar mis datos a donde me pueden escribir o me pueden llamar en cualquier momento para que yo sea digamos la primera entrada de información ¿hay alguna otra línea de información directa y general para cualquier atención a público algún 01800 de la red pues mira nuestro portal que es www.infonavit.org.mx ahí pueden entrar y ahí está todas las referencias es un portal muy fácil de navegar pero me gustaría dar mis datos para que me puedan escribir y yo en línea consulto todo y respondo mi dirección de correo es j de jorge burguete arroba infonavit.org pg.mx escríbame en cualquier momento yo siempre estoy en línea para contestar hay la seguridad de que quienes están escuchando y siguiendo a través también nuestro programa puedan tenerse comunicación directa contigo desde luego que sí y además con total transparencia vamos no tenemos que simular el hecho de la transparencia eso debe ser una convicción y que mejor que desde el delegado sea quien sea el primer contacto yo prometo responder todos los correos y además que sean correos no solo de consulta sino también de sugerencia o incluso de denuncia para cualquier trabajador que no necesariamente esté haciendo bien las cosas delegado pues muchas gracias por esta plática amplia que nos has dado hoy para el auditorio de Chiapas a diario algo más que se desagregar no pues agradezco mucho el espacio es un placer estar aquí y vamos a seguir trabajando por nuestro Chiapas que buena falta ha venido haciendo en los últimos años yo creo que tenemos la convicción y debemos tener una sólida intención de mejorar las cosas en cada uno de nuestros ámbitos de actividad diaria